Lili, estamos acá ya pronto a recibir a este otro grupo de chicos. ¿Qué estamos haciendo acá en la Experimental? Contemos. Sí, estamos con el cambio de turno. Estamos en el segundo encuentro de niños que hacemos en la Experimental. Nos animamos con todo y tenemos un montón de chicos y tenemos mucha actividad, entonces desdoblamos actividad en la huerta y actividad en la carpa con la gente de Recoparte que este año gracias a Dios nos pudieron acompañar. Contemos que es una jornada de alimentación saludable, ¿no? Exactamente. El encuentro de niños siempre tiene como objetivo trabajar sobre alimentación saludable. Así que, bueno, la obra de teatro que trae la gente de Recoparte se llama Alimentarte y por el otro lado nosotros trabajamos el tema de la huerta con alguna temática en particular. En orden, vamos a ir llamando para llenar los batitos. Si quieren la gente, pueden juntar los batitos que los vamos llenando acá en los contenedores conciertos. Así que, bueno, nos recorremos la Experimental con los chicos y hemos juntado más o menos el mismo número que el año pasado, cerca de los 400. Lo bueno es que la familia del INTA abre la puerta de su casa y digo, y la familia literalmente porque hay muchos hijos de empleados del INTA, ¿no? Sí, tal cual. Aparte, esta jornada, pasan cosas especiales en estas jornadas. Todo el mundo participa y todo el mundo ayuda en la organización. Hemos tenido a la gente de apoyo, de campo, se han disfrazado, han ayudado a armar las carpas. Ya forman parte del grupo de trabajo del encuentro de niños. Así que yo les agradezco enormemente a todos los que colaboraron con este encuentro, igual que el año pasado. Y lo hacen y se vive un espíritu de camaradería, muy divertidos, muy alegres, hay muy buena onda. Así que, bueno, da gusto. Te dejamos ir a recibir a los chicos y te vemos ansiosas. A ver si la cámara te acompaña. Me pongo la nariz y me pongo a trabajar. Dale, dale, gracias. ¡Gracias!